Abrazame en paz, abrazame en paz, me amo, dime cómo hacer para olvidarte Y ahora te tienes solo, teniéndote, me ha dado sentir tus manos Y que no me digas nada, en la pasión de palabras Voy a jugarme un amor, con uno para camión, que si la gana no es tu amor Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Dos cuartos y cadáveres, entregarnos el año a compartir sentidos No solo una cara en paz, con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Con su estilo, el que tú ya conoces Invisible, soy para tus ojos, una gota de lluvia en la arena de un seco desierto Y sufrirás, porque para decirle a Dios jamás te di motivo Yo no necesito que laves mi ropa, prefiero mil veces besarte en la voz No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas Ya en mi vida lo nuestro no puede acabar, tan de repente es En la pasión de palabras, de nuestros cuerpos se enciendan Que se desaten las ganas, porque sé que llorar por ti, por mí Hacer duetos con artistas de talla internacional, como Anaceli Ara Pular Te quiero igual de luna, te quiero igual de luna, te quiero igual de luna Te quiero igual de luna, te quiero igual de luna Es que tú me haces sentir, que jamás me aplacen y pido Eres mi obsesor Alejandro San Ay, mi hembra, tus labios se metan, te quedan Mejor con los míos si duelas Mejor tu sonrisa se vuelve Prende bálate para la música del Grupo Palomo Eres esposa, llama de casa Y todo cambia en fin de semana Y a un suspiro, pensando en tu boca Te sacaste un boleto, un derechito al averno Dime que fue muy poco lo que pude darte Grítame que no has conocido un peor amante Y chuto que tengas otra, que te tome entre sus brazos Para darte sin descanso, un platito al corazón La cuenta regresiva para su nuevo ascenso ha comenzado Ellos están aquí Disco Vista Universal presenta Autor artista exclusivo Grupo Palomo Walter Posada Animación y percusiones Arturo, el arpa Narváez En el bass Víctor Estrada, la cabra En la batería Elilberto Eguía El lobo En el acordeón Ángel Fresnillo Primera voz Homero Palomo Bajo sexto, segunda voz Y director de la agrupación En este momento Tu cuerpo y mente serán controlados por la música Por los éxitos Por ti Aquí están Las alas de la música Los señales de la música Los señales Escribimos con letras de oro El nombre Las alas de la música Los señales Palomo Grupo Palomo Buenas noches Bienvenidos a este gran El ingreso de la música Del niño Francisco Sebastián Que esta noche Desde la ciudad de las montañas Monterrey, no volvió en México Para todos ustedes La gran música del grupo Palomo Hoy os felicidamos inicio A esa gran fiesta Nos ponemos a bailar Ánimo, raza Bienvenidos A la luz Hoy en la luz Se van a sacar Una alegría enorme Y felicidades Amigo Francisco Sebastián Ánimo Que se llama Flor de Capomo Y en esta hermosa Alinas Creciendo Como los capomos Que se encuentran El amor Chiquitita Tiendo Silando Y enamorando Grande Te pego Te pego Guaña Paseo Yo vi en tu casa Como a mantener la gracia para mí Tú, mi chiquitita Y quiero mirarme Porque me incontentaba Estoy aquí Y así se baila Y así se baila Entre los cales Los bares Ánimo Y la música Mimo De esos amigos De siempre Hoy en la capital León fuera Más importante De todo México Juegos El Mundo Paralón Lo que ven En la capital Rojo Hora LER Sigiendo Hora Amorando en ti, me tomo a pensar El pasado yo vi a tu casa Tu mamá, esta nena, nacía para mí Teo, tequilita, bien, bien, rico Como mi chiquitita, vi que no mirarme Donde me contentamos, estoy aquí Las grandes canciones de los internacionales Seguimos Flor de Capomo de los Grandes Duetos Con este gran amigo Luis Antonio López, el Dimoso Y continuamos esta gran canción, este gran himno De Grupo Palombo, usted la conoce, se yo me dice Con este gran himno Con este gran himno De Grupo Palombo, usted la conoce Con este gran himno De Grupo Palombo, usted la conoce Lo mejor son las emociones que te hacen sentir Lo mejor son las emociones que te hacen sentir Son salen los días de vivir, se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. Se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. Se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. Se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. Se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. Se dejaban los días de morir, se dejaban los días de morir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no se dé ese ánimo, ese grito Que sin cierta mano esta oferta Se va a dar a la cara del matondo Eso Muchas gracias Salud, salud Salud de lo bueno para toda mi gente hoy Que está esa noche reunida Nos vamos a ir con otra de las grandes internacionales Estas grandes canciones para todos ustedes Esto se llama El Chubasco Dice Oh, ¿por qué estás tan triste? Oh, ¿por qué estás tan triste? Oh, ¿por qué estás tan triste? Vamos a ir con otra de las grandes internacionales Estas grandes canciones para todos ustedes Y ahora vamos a ir con otra de las grandes internacionales Que está esa noche reunida Y ahora vamos a ir con otra de las grandes internacionales ¡Gracias! 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 de mí, y como para soñarte, y sin mirarte, si alucinas tu carnet, porque sigues como aquí es, clavada de mí, y clavada, compadre. Gracias por la invitación y hacer esto posible, por supuesto a los padrinos, tíos, hermanos, a Bravío, Norteño, también compadre, que van a estarnos adelante, no se vaya, la música todavía continúa después de nosotros, y por lo pronto nos vamos a ir con esa canción desde la cantina, para todos ustedes, la primera canción se llama Mi casa, mi casa nueva, dice Y nos vamos a bailar, la música desde los romones Salud, saludo La raza que está piciando, arriba esa botella, arriba esa tequila Baño, grito palomo Escribí una carta y dame, ¿dónde estás? Voy a buscar de ti, y a la misma dirección Como tengo las cosas que me reclamar Me obligaste a creer de esa canción De que mi casa por fin te he escondido Y me paraste por las vagas mal Por tu novas soy un piquito de amar Y a esta vida no me preocupa con sobrana Y les enviamos el siguiente tremendo Que venga los grandes shows a grandes saludos Se llama Pagazola Y queremos ponernos a bailar y a cantar Vamos a bailar y a bailar y a bailar y a bailar Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi hijita Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y a bailar y a bailar y a la luna Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se fue De mi vida lo enseñó Y venga la playa sola Y reunirme con mi amor Y ahí levanten las consagradas Para todos los corazones rotos Queridos de Navidad Se llama Juan de Corazón Como Palomo Y ayúdenos a cantar esta noche Aguanta corazón No seas cobarde Si te quieres que ausentar Que sea por odios No te quieres que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los tres Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Que te manda Que te manda Que eres profundamente Arámpagas El preso del amor ¿Lo sabes? Si te apagas Suelo Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla Y de una vez La otra Para todas las mujeres Que abandonan A los pobres hombres No se llama Ni nada La quiero Y nos ponemos A cantarla ¿Dónde está esa tequila? Arriba esa tequila Salud Te puse a colgar un letrero A la gasolina Mildes pero honrada Que te di Música Así Ponen el sol y se sedente Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas no había colgado Tenía un comprador A mi lado Tenía dispuesto a tratar ¿Qué le dijo? Le dije La vengo barata Porque en ella Se me ha hecho la ingrata Que no se nunca Mi amor apreciaba Música Y que su mirada Me dejaba miedo No le importó nada Se me da el dinero Yo la media vuelta Yo oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y así lleva por nombre Mi dana la quiero Adelante las consagradas El catálogo de oro Este gran papurri Y un basur para todos ustedes Muchas gracias Continuamos y avanzamos Para que siga bailando Ahí en la pista Se que debo ir al ritmo De cumbia Esta de las grandes canciones Porque yo tengo una chica Si la mía Y baile, baile, baile Me dejó la pista Súper Yo tengo una chica que me deja bailar Que me desescaga y no sé cantar a los ojos Y todos los guantes que ella mira bailar Siempre me lo propongo en que quiere Yo soy el pasado de que solo es mía Que me fascina Que el camino solo puede bailar Yo soy el pasado de que solo es mía Yo tengo una chica que me deja bailar Que me desescaga y no sé cantar a los ojos Y todos los guantes que ella mira bailar Siempre me lo propongo en que quiere Que salga a los mía Que me fascina Que el camino solo puede bailar Yo soy el pasado de que solo es mía Que el camino solo puede bailar La Biblia La Biblia La Biblia